¿Cómo se ha saludado a la gente en los 2000? ¿El qué? ¿Cómo se ha saludado a la gente en los 2000? Pues con dos besos. O sea, claro no se puede. Lo de repetimos, tío. Lo de... Ronald Niño, Ronald Largo. Pero bueno, ¿qué tal, barcemaníacos? Bienvenidos a la única sección de Internet donde no tienes que ser un experto en barricas para tomarte una copa. Así que levántate, te comas una tope. No sé dónde tengo que mirar ahora mismo. Estoy un poco perdido, como siempre, en la vida. Bueno, escúchame, soy muy fan. O sea, muy fan. Pero te hateo un poco. Porque te lo voy a decir, porque hay mucha gente que lo está pensando en su casa, porque Art Attack fue el primer AliExpress de la historia. Porque tú te ponen ahí la hucha jurásica, te decía, mira, un poco de papel higiénico y tal. Y yo jamás pude hacer la hucha jurásica. Mi madre sufría la hucha jurásica. Yo todas las semanas intentaba la hucha jurásica. Pero había más manualidades. Pero es que la hucha jurásica decían, mira, es como el neón que te sale en el Express, el neón, y no te llega. Te llega otra cosa. Real. Pues igual, así que, ojo, cuidado. Bueno, no pasa nada. Pero bueno, a lo que vengo hoy. He dicho, Jolín, siempre hace los retos, Natalia. Pues, quiero girar un poco la sección. Y lo que traigo hoy es una botella. Y tú dices, ¿qué botella más bonita, más maravillosa? Pues, es una botella personalizada. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, chicos y chicas del internet, es personalizar nuestras botellas. ¡Ay, qué guay! Entonces, vamos a hacer un concurso para toda la gente que está en casa, ¿vale? Os voy a dar seis minutos a cada uno de vosotros cinco. Va a hacer ahora el maravilloso equipo de producción. Unas maravillosas botellas que han pintado y un montón de materiales muy top, ¿vale? O sea, por favor, en casa, dar un aplauso. Ahora mismo. Porque esta gente es la que hace posible el programa. Así que aplausito. ¡Ah, qué guay! ¿Vale? Cositas para decorar vuestras botellas. Y estas, no, no vale mirar. Tú siéntate, no seas tramposa. Que esto no es megatrix. Yo prefiero bebérmela, la verdad. No, están vacías ya, porque esto me lo lía. Entonces, vienen vacías. Son decoración, Telmo. Decoración. Entonces, muy sencillo. Cada uno vais a tener seis minutos para decorar la botella. ¿Solo seis minutos? Solo seis minutos. ¿Te parece un poco? En seis minutos pasan muchas cosas. En muchas casas. Es una cita Tinder, seis minutos casi. Ya, venga, venga, venga. Espera, espera, que vamos a explicar dos cositas más. ¿Cómo podéis conseguir estas botellas en casa? Porque habrá una botella, seis botellas en total, ¿vale? Lo tenéis que conseguir, ¿vale? Lo podéis conseguir si adivináis qué peso cada una de estas personitas al nacer. ¿Vale? Si aciertas lo que pesó Natalia al nacer, te llevas la botella personalizada por Natalia. Si aciertas lo que pesó Jordi el Sabio al nacer, te llevas la botella de Jordi el Sabio. ¿Tú cómo sabes? Si aciertas... ¿Tú cómo sabes? ¿Eso sale en Wikipedia? Pues es que está todo en Internet. Está todo en Internet. Vaya. Entonces, muy sencillo. Voy, de hecho, a poner aquí el cronómetro, ¿vale? Y es que de verdad que han sido competición, ¿eh? La mesa como en supervivientes encima de la carne. Totalmente. Esto es como... ¡Ay, qué nervios! Esto es un poco como cuando Rupol tienen que acertar. Pues igual, a ver. Venga, hoy me siento un poco radiobaliza. Venga, va. Entonces, tenéis seis minutos que empiezan en... Pero nos vamos a pegar por la cola, ¿eh? Totalmente. Ya. Venga. Y tú me dices... Bueno, mientras esta gente se pega aquí por decorar sus cosas... Ah, que está de verdad vacía. Sí, sí, que está vacía, que te lo digo en serio. Pero... Tú vas a lo tuyo. Aquí vamos. Mientras esta gente se pelea. Aquí, aquí, aquí. Que yo siempre vengo a darte consejitos para la vida y demás. Pues hay una cosa que Art Attack nunca te enseñaba, que era Art Attack para la vida real. Entonces, me he metido en YouTube... Ay, no encuentro nada. Gente del pueblo. Y he conseguido hacerte el Art Attack que necesitas para la vida real. Así que, por favor, déntelo a vídeo de Art Attack Live Realness. O como se dice. No puedo pegar nada. Esa mano, sí. Hoy se bebe, hoy se gasta y estás tremenda. Te vas a poner tu vestido, pero... Oh, Dios mío, se te ha corrido todo el maquillaje. ¿Qué puedes hacer? Tranquila. Siempre tendrás a mano una amiga con una solución mágica. ¿Qué tienes que hacer? Coger tu bata, te la quitas y abracadabra con un paraguas, te lo pones en la cabeza, te olvidas de todo y no. Tranquila. Con este hack de la live vas a ser lo más grande. No la mujer paraguas, sino la mujer flores. Hoy, Ducky tipara todo el mundo. Miau, miau, qué guapa soy. ¿Eres una chica de verdad y te encanta el pollo frito, pero no te encanta mancharte las manos? Pues usa un par de pinzas y podrás comer de lujo. ¿Y la has vuelto a dejar en casa la bufanda y el workbook? Tranquila, porque seguro que llevas unas patatas fritas. Así que hoy, ahora las tíralas al suelo y prepárate para hacer un Art Attack de quemar muchas calorías. Ya no tendrás frío con esta hoguera casera. ¡Qué rico! Reconozcámoslo. Usar dos cubiertos están dos mil veinte. Así que convierte tu cuchara en un cuchador. Solo tienes que cortar un tenedor, ponerle un poco de silicona a esta del colegio y la pegas. Y ya está. Menos esfuerzo. Podrías estar comiendo con una y con la otra tomando de una copa. ¿Quién crees? Votos, por favor, para Lalo. ¡Legamento! ¡Legamento! Y tu amigo Bosco no te quiere dar de lo fin. Es lo último que hay que perder, la esperanza. Votos para Natalia. Es tenés. Le pones tinta de nuevo en cara. No estáis viendo lo mismo que tenés aquí. Lo entiendo. Votos para Jordi. Porque aquí necesitamos unos pelotas, pero jodos rojos. Votos para Lala. En la próxima hoguera ya podemos estar sentados. Aunque haya la última celebración. de amigos se convirtió en algo más que una celebración y se te rompió el váter, pues tranquilo, así se puede convertirlo en un yate. Esto no es la asamblea de Madrid. Por mi sencillo, ya te como en el váter. Coges un poco de pegamento para disolverlo y lo pones justo donde está roto. Así, échalo bien, 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 hasta que deshaga. Esperas un rato y te quedará algo tal que así. Y entonces empiezas con una paleta a quitar las imperfecciones. Lija, lija, lija. Qué rico, ¿eh? Nunca habías pensado que tomarte una sopa en el váter sería así. Lo lijas bien, lo lijas bien hasta que se quede uniforme. Para que no parezca que es sopa de fideos. Para que te quede un poco como la cerámica. Ah, que me estáis escuchando ahora. ¿Qué? Ay, se despega. Ahora mismo os voy a explicar un poco lo que está pasando. Mientras veis los packs de la live. Hay gente que tiene pa... Bueno, no sé qué está haciendo Lala. Exprimir limones está en proletario. Así se coge tu limón. Dale un poco. Hay gente en baños de discoteca que yo no somos igual. Yo no recuerdo. Sí, no puedo. Después, bueno, para toda la gente de España que decía que no eran las manos de Jordi Cruz, discrepo. Porque está haciendo una mano. Telmo viene de tomar su pelo. Pues muy fácil. Y la camiseta arriba. La cintura sola. Ojo, cuidado a Darío, porque muy poca gente confiaba en la gente y la fantasía parcial que les está haciendo. Ojo, cuidado. Necesito una servilleta. Necesito servilleta. Y no sé cómo la hace Natalia, pero siempre acaba pringada de algo. Sí, siempre. Ábramelo. Ábramelo. A ver. Natalia es un poco como yo cuando tenía su edad. Bueno, no, calla. Que todavía no he llegado ahí. No, no has llegado, cariño. No, pero yo, por culpa de Art Attack. Se está dando la culpa de Art Attack otra vez. Venga, ábrelo. Que no se abre. Pero si se abre, lo has traído tú. Pero que es un botesico. Hijo. Mira, mira, toma, purpurina. Pero bueno, dicho esto, mientras esta gente siga haciendo su botellita que les quedan, os queda exactamente un minuto y 55 segundos. Ya. Vosotros veréis. Entonces, vamos a hacer una cosita que tengo por ahí. No, tampoco. Pero bueno, que te saque. Porque yo soy así. Un festival. No pasa nada. La mía queda de puta madre. Y os comento que te dicen, oye, que cada vez que queréis a tomar copas, destruís el planeta. Mentira. Porque tú, cuando te tomas una copa. No, espérate ahora. No me copies, tío. De verdad. Oye, me está copiando. Pero bueno. Te tomas tu Coca-Colita. Y dices, mira, con la lata. ¿Qué hago con la lata? Pues con esta lata puedes combatir la destrucción del planeta. Y tú dirás, con una lata, ¿cómo la puedes combatir? Pues bueno. Como la botella me ha quedado muy bien para compensar, como soy un cutre. A mí nunca se me ha dado bien esto. A mí. Te puedes hacer tu propia espada para combatir la destrucción del planeta. Y tú dirás, muy bien, Ron. Y para esto te pagan. Pues sí. Gracias, jefes. Esto es lo que he hecho hoy. Son latas pegadas. Gracias. Bueno, intento ver. Y después saldrá gente como yo diciendo, los jóvenes son muy lindos. Pues sí. Uy, qué horror. Qué horror. Y nada. Visto esto. Con este cetro, de hecho, vamos a dar el golpe final. ¿Vale? Os quedan 20 segundos. Mira cómo está buscando. ¡Ay, que te cagas la mía! Esto es una E. Nada. Queda nada. De nada, de nada. Se me queda la fuma. Ir poniendo por el chat, si queréis, quién creéis que va a... ¿Quién le manda a leer el chat a Ron? Lo peor que he hecho en mi vida es... Ir poniendo por el chat quién va a ganar. 10 segundos. ¿Vale? Ya he terminado. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Chudo. Me siento, Samantha. 2, 1. Manos arriba, por favor. Aspirantes, manos arriba. ¿A qué mierda? Por favor, un aplauso para estos arte maníacos. ¿Dónde saca la dulce, tío? No sé si podéis hacer un plano de... Tengo cola en el periscoteca, total. Totalmente. Bueno, la de Telmo es maravillosa. Es que yo hago hiperrealismo. Es una técnica. Una télmica. Se llama Telmito. Ay, estoy llena. Entonces, yo no sé si podéis hacer un primer plano a esas botellas. Una de estas... ¡Hala! Ya está. Mira qué preciosidad. Una de estas botellas puede ser vuestra hoy. ¡Qué bonita! Si acertáis, cuánto pesó la gente esta, nuestra gente, nuestros barcemaníacos. Hostia. Mi espada, tío. A tu mamá. No lo he visto, te lo juro. Toda la vida haciéndola. Perdona. Han sido tres horas, de verdad. Tres horas de trabajo. Gracias, Telmo. ¿Qué es eso? Yo elegiría la de... La gente dirá, si la community es la mejor, pues no. Bueno, lo he dicho, que podéis llevaros una de estas seis botellas, ¿vale? Seguid todo el programa comentando por ahí. Y según vayan saliendo los ganadores, os la lleváis, ¿vale? Lo va a ir diciendo por ahí Gabriel, ¿vale? Pim, pam, pim, pam, pim, pam, le dais. Y yo, después de este momento maravilloso... Pero no se puede explicar la creación de cada uno. ¿Ah, queréis explicar la creación? Hombre, quiero decir, yo creo que lo mío ganaría bastante. Este va a ser un momento como el de carretera mal iluminada. Yo creo que lo mío ganaría bastante. Vale, pues por favor, ir cada uno explicando por qué habéis hecho eso, a qué fin y de quién es la culpa. Vale, voy a empezar yo. Uy, mierda. Aquí tenemos una botella de ron Barceló, como podemos ver. Añejo. ¿Qué supone beber ron Barceló? Ron Barceló supone un soplo de elegancia, representado por los cristales de Swarovski que he colocado en mi botella. A la vez, ron Barceló, ¿cuál es el lema de ron Barceló? Vive ahora. Estas burbujas que se alejan, simbolizan la libertad que produce beber Barceló. Y vive ahora, qué mejor manera de representar él, vive ahora que con unas plumas del carnaval. Unas plumas del carnaval de República Dominicana, donde es originario ron Barceló. Y que he querido representar en esta botella animalista, pero a la vez elegante. Gracias por esta victoria. Porque me está hablando Andrés Calamaro, ¿viste? Muy bien. Venga. Me ha encantado esto. La mía es muy mona, es la botella ron Barceló, qué fuerte tía, he puesto qué fuerte tía, es rostita con los colores de nosotros y punto. Ya está, es así de mona, no voy a hablar más. Bueno. Qué rico un 10. Bien intentado. Es muy mona. Es muy mona. Bien intentado. Bien intentado. Está bonita, está bonita. Creo que más bonita que la tuya, perdón. Bueno. Hombre. La llevamos a Arco, si quieres, a ver cómo van. Estas son botellas y después está la botella de Salia, ¿sabes? Que es como, no sé, yo lo veo y digo, hasta abajo, ¿sabes? No sé, lo veo y perreo. Eso, explícalo, por favor. ¿El qué? ¿Esto? O sea, esto es lo que queremos todos, que es salir de marcha, ¿no? Con unas luces de discoteco, un turrún, un turrún, un turrún, un turrún, un turrún, un turrún, un turrún y que se nos vaya un poquito la pieza, la pinza y esas cosas. ¡Pero qué bueno! ¡Pero qué bueno! ¡Pero qué bueno! Sensimil. Arte. Tenía que haber hecho... Pero imposible. Pues mira, esta es, porque no tiene, o sea, no sé qué ha pasado, se me ha hecho bola la cola. Esto era una manualidad de Art Attack, aunque no lo parezca. Esta mierda queda como hacer unas ondas así hipnóticas, pero la cola... A mí me gusta bastante, de verdad, me recuerda a Basquiat. Claro que sí. Pues nada, no tiene ningún tipo de justificación este pedazo de mierda, pero espero ganar. Está muy bien, hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Es horrible, es horrible. Es horrible. Y bueno, en mi caso he tirado un poquito, no sé si conocéis a Godfrey Hemingway, que es un artista... La he buscado, estaba el nombre puesto. Pero me he dices. Acaba de buscar a la Google. Hiperrealismo, que yo soy muy fan, hiperrealismo sorpresivo. Y pues bueno, cuando algo también... ¿Pero realmente sorpresivo qué es? ¿Eh? ¿Una persona así? No, sorpresa. Ah, vale, que... Que tú te esperas, que es algo... Vale, no, 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 simplemente quiero decir, no estoy acostumbrado a estar entre gente que no entiende de arte y bueno... Te lo ha furgado, ¿eh? Yo creo que Kuker te lo ha visto. Lo ha quedado bastante bien, muy real. La verdad que sí. Dicho esto, también te voy a decir una cosa. Para toda esa gente que dicen, es que en Magisterio pintan y colorean, es que los de Bellas Artes, bueno, tal, no sé qué... En seis minutos, la gente de Magisterio y de Bellas Artes lo habría hecho mejor. Así que el viernes o hoy es estudio y talento. Talento, no hoy. Entonces, además, tu estrés no me pertenece, no me metas presión. Tu estrés no me pertenece. Que lo he dicho, que este jueves o este viernes o mañana o el viernes, el primer brindis por todos los profesores de Bellas Artes, de primaria y de plástica del mundo mundial. Porque gracias a ellos tenemos esto. Eso es. Y dicho esto, me voy a tomar algo. Hasta luego. Adiós. Adiós. Ya nos dejas aquí esta. Aquí nos dejas tú esto. Llevas de la mesa. Yo te ayudo. Venga, va. Chachis, que dice la peña. Una, dos y tres. Esta es la típica.